¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar. Gracias a usted. A ver, cuando uno escucha lo de golpe blando, se pregunta si en verdad está dirigido a la oposición, como dijo Tolosa Paz, o si uno a veces olfatea si el golpe blando no es intragobierno, ¿no? Porque uno pregunta, bueno, con todo lo que ha pasado después de la derrota en Las Pazos, y con las perspectivas inciertas a partir del 15 de noviembre, ¿qué puede ocurrir? Sí, creo que es un exceso verbal, creo que quiero darle alguna licencia por su verborragia permanente y creo que ya también alguien del gobierno estuvo aclarando que no están pensando eso de la oposición y es bueno sacarlo inmediatamente de este esquema político, de estas discusiones políticas. Pero sí, el gobierno se golpea permanentemente y el resultado electoral mucho tuvo que ver con el autoflagelo del propio gobierno. Principalmente el tema de la pandemia fue un factor contundente en la elección. El contraste especialmente con la gestión que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires, porque la provincia plebiscita casi dos gestiones inconscientemente. La de la Ciudad de Buenos Aires, a diferencia de otras provincias, nuestra provincia plebiscita el gobierno nacional. Creo que claramente hubo, porque fue muy transversal el voto, hubo voto en lugares, yo estaba en Bahía Blanca, en White, en Cerri, donde nunca ganó la oposición, siempre ganó el peronismo y ha sido derrotado. Es decir que el tema de la pandemia ha sido un tema transversal, donde ellos se han equivocado muchísimo, donde Axel Kicillof cometió un gran error en esto de culpar al otro. Hacía en gran parte responsable al Ministro de Salud de la Capital Federal, que tuvo una excelente, casi brillante gestión. Creo que ese contraste se reflejó claramente en la provincia de Buenos Aires. El segundo punto es que nos comimos la tercera vía sin querer. No fue estratégico, pero la aparición de Facundo Manes lo que se llevó puesta es la tercera vía adentro del espacio de Juntos por el Cambio. Desapareció inmediatamente la tercera vía por afuera. En esto hay una enseñanza también. Primero, un coraje por parte de Facundo Manes de lanzarse a la política. Un coraje que en nuestro espacio fue criticado al inicio, pero un coraje que hizo que esa tercera vía ingrese a nuestro espacio político y se amplíe enormemente el resultado electoral. Nosotros, mucho del resultado electoral tuvo que ver porque hubo algo excepcional, motivacional a la hora de la elección, la interna, porque la gente no quería votar. Y un ejemplo claro es que el intendente Grindetti, que es un gran intendente que resistió el tsunami del 2019, no pudo resistir la interna del Frente para la Victoria. El Frente para la Victoria presentó tres candidatos en Lanús y tuvo complicaciones en el resultado electoral local. Quiere decir que el segundo factor excepcional en esta elección tuvo que ver con la interna. El primero, la pandemia. El segundo, la interna. Ahora, perdón, Monzón. Usted dice que el concepto de golpe blando por parte de todos los APAS es un concepto que quedó aislado, sin embargo, hubo otro concepto de alguien que habitualmente no tiene estas declaraciones altisonantes como es el ministro de Economía, Martín Guzmán, que dijo, apuntando a María Eugenia Vidal y a Junto por el Cambio, actitudes anti-argentinas, algo que no se escuchaba de hace mucho tiempo. Estamos en un clima electoral y estamos en presencia de un gobierno con mucha impotencia para gobernar. Y estos son síntomas. Cuando uno comienza a ser responsable al otro, cuando uno comienza a buscar la grieta, el antagonismo, que nosotros también hicimos parte de eso cuando apareció Cristina Kirchner en el 2017, es un síntoma muy grave de lo que está ocurriendo dentro del gobierno. Que el ministro de Economía haya dicho eso de María Eugenia Vidal, que Tolosa Paz, yo quiero darle licencia, porque me parecen muy graves las dos expresiones. Entonces quiero pensar que lo hizo producto, que fue inconsciente. Pero la verdad... Le diría que si fue inconsciente fue peor todavía. Fue peor todavía, pero ya la otra vez también dijo alguna cosa con algún exceso. Pero no quiero ponerlo esto en boca de todo el gobierno, porque entiendo que no deben pensar. Primero porque la oposición se está comportando con una madurez. Creo que el problema está dentro del gobierno. Yo el otro día escuchaba lo de los acuerdos, que también no me gustaría que se trille en plena campaña. Hay algunos que están a favor de un gran acuerdo, otros en contra. Pero el primer acuerdo, alguien del gobierno hablaba del acuerdo, lo tiene que hacer el gobierno para adentro. Cuando vos decías el gobierno se golpea para adentro. Porque si hoy... ¿Con quién acordás del gobierno nacional? ¿Qué temas acordás hoy con el gobierno nacional? Si sobre seguridad y cuántas opiniones sobre lo que está... Un gobierno sobre el Día de la Lealtad tiene que hacer tres actos. Tres actos. Entonces, ¿con quién haces un acuerdo? El primer acuerdo que tiene que haber acá es interno. El primer acuerdo que tiene que haber es para adentro. Se tienen que poner de acuerdo para adentro hacia dónde vamos a ir. Si vamos a ir a Estados Unidos, si vamos a ir a Venezuela, a Cuba, dónde vamos a comprar, qué es lo que está pasando en el sur. Hay posiciones distintas. Vemos Berni con una posición. Veo al Ministro de Seguridad Nacional con una posición totalmente distinta. Es difícil llegar a un acuerdo con un gobierno que tiene tantos desacuerdos internamente. Ahora, quiero volver con algo que decía usted antes que me parece interesante abordar. Usted dijo que Manes cambió la historia de la tercera vía. Esto es lo que en un momento se hablaba. Un gran reunión de Centro que estaba en una foto. Había Masa, Schiaretti, Urtubey. Eso implosionó al ir Masa al frente de todos. Y Masa siempre estaba por el camino en medio. Usted dice que eso hoy no está Masa ahí. O sea, no está en el frente de todos. ¿Y si lo representa Manes en la lista que está usted? Sí lo representó Manes en la lista de la provincia de Buenos Aires. Casi fue matemático. ¿Fue matemático cuando se fue Masa? Porque si uno le suma al frente el resultado total del frente para la victoria que tuvo en el 2017 y le suma el resultado de Masa, casi es matemático. Y ahora, había encuestas que a Florencio Randazzo lo daban con 10 puntos. Apareció que iba buscando la tercer vía. Aparece Facundo Manes y Randazzo terminó con 3%. Creo que la tercer vía comienza a ser un poco más utilitaria que testimonial. No hay tanto voto útil en esta elección. ¿Qué quiero decir? Que cuando aparece alguna figura política que tiene de la tercer vía posibilidades de ser una alternativa del gobierno, la gente cambia el voto sobre esa tercer vía. Y Randazzo tuvo costos por la aparición de Facundo Manes. Y nosotros tuvimos beneficio. Moraleja, 2019. La apertura es directamente proporcional al éxito. Digo, para tenerla en cuenta. Y porque no estuvimos con esta misma amplitud en el 2019. Ahora fue forzada, pero con el resultado puesto en la elección del pasado septiembre, las pasos llegaron juntos para el cambio para quedarse hasta el 2023. Llegaron para quedarse. Está reivindicando la rosca. ¿Eh? No, no, la rosca. Claro. No, no, pero sí es bueno esto. Digo, pensando que se ha retomado la campaña, lo que ha pasado pospaso, usted es un hombre que camina la provincia de Buenos Aires, ¿qué percibe? ¿Hay algún... el humor es el mismo? ¿Hay algún cambio en ese humor? ¿Hay algo cualitativo que esté modificándose en torno a aquellas cuestiones que uno presume, presumió el gobierno, presumió la oposición, que habían sido motivos del resultado electoral? ¿O más o menos el escenario está congelado? El día de la elección, la noche o el lunes, pensé, ahora hay un problema. ¿Cómo aglutinar la amplitud de un apaso en la general? Ejemplo. Manes Andoli. 2015. Aníbal Fernández, Julián Domínguez, 41 puntos. Aníbal Fernández, candidato, 35 puntos. Esto ocurre siempre en la política. La amplitud que te da el apaso no te representa en la general. Mi preocupación hubiera sido esa noche y al otro día, la relación de Manes, las cosas que quedan dando vuelta, cómo se suturan. La foto de Manes con Santilli fue un muy buen primer paso para nosotros. Y que hoy estén haciendo campaña juntos, sutura mucho lo que pasa en las cuestiones internas. Pero el punto crucial que mantiene el humor de la misma manera son los errores del gobierno. Nos hacen campaña cada tres días. Es decir, con lo de hoy, empezando, ¿cómo reacciona Alberto Fernández? Casi disociado con el resultado electoral. Cristina Kirchner mueve. Tres gabinetes. Santa Cruz un día. Provincia de Buenos Aires otro. Y el Nación, al final, para que reaccione el presidente de la Nación y genere un cambio. Y el cambio fue evidente, para bien o para mal, pero cuando entró Mansur se vio otra dinámica dentro del gabinete, reuniones de gabinete, convocatoria, que también desnuda que antes de la asunción de Mansur estaba esa falencia en la gestión. Entonces, el gobierno hoy, para menor preocupación, mantiene, para preocupación como país, pero para despreocupación electoral, mantiene aglutinada la oposición. Este es el humor que se refleja, pero es más bien el accionar del gobierno que el accionar de nosotros. Ahora, Monzo, en el accionar del gobierno hay dos elementos. Uno, el plan platita, que se conoce como plan platita, y el otro es el congelamiento de precios. Sí. Bueno, ¿no le están dando resultado al gobierno? No le está dando resultado, ni los viajes de egresados, ni todo lo que le pone fácilmente en el bolsillo a la gente, no le está dando resultado. Y no le va a dar resultado. Esto tiene que ver mucho con la gestión que ha hecho hasta ahora el gobierno, y no creo que haya manera. De hecho, lo votaron gente que ya reciben beneficios del Estado Nacional, y que quizás, en el imaginario, la garantía de la continuidad de esos beneficios tiene que ver con este gobierno. Sin embargo, lo votaron en contra. No va a haber platita, no va a haber control de precios, que va a fallar el control de precios, fórmula que ya la vimos 500 veces, y 500 veces estuvo mal. Acá tiene que venir, por otro lado, la solución económica, principalmente por la confianza que esto no generan, los que están gobernando hoy no la generan. El humor, hacía mucho tiempo, sí me preocupa la imagen de un presidente tan desgastado, con dos años más de gobierno. Por eso, yo la palabra acuerdo la quiero dejar, y la quiero cuidar, porque ¿de dónde legitima un gobierno con una derrota parecida a esta en el próximo mes de noviembre? Con acuerdos políticos, pero para los acuerdos primero tienen que ponerse de acuerdo ellos, y segundo tienen una agenda. Y pongo un tema que no me lo quiero olvidar en ningún programa a partir de ahora, como acuerdo político simple, rápido, efectivo, y que no tendría que tener discusión. Terminemos con la boleta sábana. Te digo algo práctico, pero terminemos con la boleta sábana. En la provincia de Buenos Aires ya es una vergüenza estar votando con boleta sábana. Ya hay negocios con la boleta sábana, partidos chicos que cobran por tener la boleta y no se imprime realmente las boletas que necesitan. O sea, votamos 70 diputados nacionales, no tenemos ni idea de quiénes son los 70 diputados nacionales. Rápidamente pongámonos de acuerdo y terminemos con la boleta sábana, simple, chiquito, cortito, y mejoramos la representación. Ya pasó el aviso. Lo voy a poner redundante, porque todos nos tenemos que poner redundante. La provincia de Santa Fe no es tan perjudicada, pero la provincia de Buenos Aires es totalmente perjudicada por este sistema electoral. La gente está diciendo que está perjudicada y casi seguro la mayoría de las encuestas dice que el resultado va a ser el mismo o peor para el gobierno. Pasado esto, la gente mostró su bronca votando a juntos, a juntos por el cambio. Pero ustedes tienen un desafío después. No mostrar que son el show de la interna, que ya se empiecen a lanzar la reta, Patricia Bullrich, Manes, por un lado, todos a la presidencia del 2023. Ustedes también tienen un desafío con la gente. Nosotros tenemos un gran desafío con la gente, un gran desafío y una memoria muy cercana de que debemos mejorar lo que pasó 2015-2019. Nos tenemos que preparar para gobernarnos, tenemos que hacer solo un esquema electoral. No tuvimos tiempo tampoco, el 2015 fue todo muy sorpresivo, pero de acá al 2023 nosotros tenemos que preparar un espacio para gobernarnos. Pero tenemos, a diferencia del 2015, que casi Mauricio era la única figura aglutinante, hoy tenés Frigerio, Lusto, Larreta, bienvenidos todos los que quieran ser presidentes. Facundo Manes, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, creo que podemos encarar con un gabinete de lujo la crisis que vamos a recibir en el 2023. Me tengo mucha confianza para hacer eso y obviamente las candidaturas, las vanidades y muchas cosas juegan y hacen cometer errores en el tránsito. Pero creo que eso lo vamos a poder salvar y bien, y la sociedad nos está mirando mucho para que eso ocurra. Gracias, mozo, por estar esta noche con nosotros. Muy amable.